Yé, pola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Día 27 de diciembre, cuatro días para que empiece Renacer a Pedales. Y madre mía, cada momento que pasa, cada segundo, estoy más, más, pero que más nerviosa. Dejo en la descripción el link del vídeo donde os explico en qué consiste Renacer a Pedales y por qué lo hago, que yo creo que es una de las partes más importantes. ¿Por qué estoy nerviosa? No tanto por el reto en sí, sino por todo lo que ello conlleva. Es decir, van a ser 17 días donde aparte de pedalear unos 100 kilómetros al día, voy a tener que pensar en muchísimas cosas. Quiero hacer un vídeo diario, quiero hacer luego un documental, quiero hacer entradas en mi blog que voy a estrenar justo el día 1 cuando empiece el reto y también voy a escribir cada una de las historias que me van pasando por el camino. Tengo que llevarme cargadores, tengo que llevarme baterías. Entonces son 17 días en autosuficiencia y creo que realmente lo más difícil de todo es tener todo listo y preparado, que no me deje nada. Sé que van a pasar mil y unas cosas por el camino y por eso os pido, sobre todo, que me ayudéis, que me ayudéis muchísimo. Estos días estoy preparando todo el material y haciendo una lista para que no se me olvide nada. De momento os voy a enseñar qué es lo que me ha traído el Papa Noel de Renacer a Pedales para que veáis un poquito cómo lo estoy preparando. Me voy a llevarla de carretera. ¿Por qué? Por un tema de postura. Realmente van a ser muchos kilómetros y no importa tanto la velocidad o que gane unos metros, sino el ir cómoda. Y aparte, por otra cosa que ya os enseñaré mañana, que me llega mañana, y es que para poder ser autosuficiente una mochila no era suficiente. Por lo tanto, me voy a llamar un remolque para bici. Lo he pasado fatal porque estos remolques son muy caros. Había encontrado uno ideal para hacer tantos kilómetros resistente, pero valía como 450 euros y, por supuesto, no me lo podía permitir. Finalmente he encontrado uno de alquiler que por 80 euros voy a solucionar los 17 días. Creo que me va a llegar mañana. Si todo va bien, crucemos los dedos y os lo voy a enseñar porque me hace muchísima ilusión. Aquí tengo las ruedas ya repasadas. Pepe de JET me ha ayudado muchísimo. Las ha enviado a la casa, las ha repasado para que estén perfectas. Tengo que mirar también las cubiertas y las cámaras de recambio que me tengo que llevar porque, lógicamente, seguramente, en tantos kilómetros alguna vez pincharé. Ojalá no pinche ninguna, pero eso es ser muy iluso. Otras cositas que tengo por aquí. TUNAP ANIMA. Ya os había hablado de él. Lo que vamos a hacer es aquí cargar todas las rutas. Es decir, antes de irme voy a cargar todos los tracks de cada una de las rutas. Pero, como sabemos que nos podemos encontrar con problemas de que una ruta esté cortada, de que llueva, de que haya niebla, de que haya un desprendimiento, etcétera, 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 el TUNAP lo que tiene también son los mapas de TomTom. Va a ser mis ojos, mi orientación, lo va a ser todo. Me voy a llevar también el móvil. Aquí lo que voy a hacer es Runtastic, bueno, voy a usar Runtastic Rope Bike. Ayer os explicaba en un vídeo cómo voy a hacer para que me podáis seguir en directo, para que me podáis animar y para que os podáis unir a la ruta. Os dejo también en la descripción el link del vídeo donde os lo explico porque vais a ser de gran ayuda allí dando apoyo físico o online, o virtual, como sea. Todo apoyo va a ser bueno. Tema frío, me preocupaba mucho. La gente de Macario, que es una tienda online, me ha mandado material. Yo hice una llamada y dije, soy una persona muy friolera, lo paso muy mal, y creo que no tengo el material adecuado. Y ellos, para estas navidades, me han mandado estos guantes de Shimano. Mira, son Windstopper. Son calentitos, calentitos. Mirad cómo están por dentro. Yo creo que me van a ir súper bien. Y otra cosa, que son esta especie de botines para poner encima de las botas. Fijaros cómo son de dentro. Son totalmente acolchados. Me lo han mandado para que haga un test. Y realmente los voy a testar y voy a decir cómo me funcionan. Y creo que me van a ir muy bien. Ya han tenido en detalle que me han mandado estas gorras para poner debajo del casco, para que no tenga frío, así que lo que voy a hacer es también sortearlas entre todos vosotros. Ojo, cuidado, que ahora aquí viene el gran titular. Casi todo el material que voy a llevar en Renacer a Pedales lo voy a sortear entre todos los que me estéis apoyando, entre todas las comparticiones de vídeos, entre todos los retuits, entre todos los que me deis consejos. Y va a haber muchas cosas, así que no os preocupéis que os vais a llevar algo porque voy a sortear muchísimas cosas porque os lo merecéis, por estar allí apoyando. Mira, también tengo esto que lo voy a usar, pues si hace mucho frío, es así, muy mullidito y calentito para ponérmelo a modo de pasamontañas porque si hace frío ya os digo que lo paso muy mal. Mis gafas, mis gafas de siempre, las conocéis, son mis gafas del Half, del Iron Man, las que siempre, bueno, ya cuando me veis con estas gafas ya sabéis que soy yo. Aquí también tengo que dar las gracias a la gente de Catlike que me han mandado diferentes viseras. Mirad, por si llueve, por si resulta que hace niebla, por si resulta que, bueno, por lo que sea, tengo bastantes recambios, según lo que necesite me voy a poner una u otra. También me han mandado, fijaros qué divertido, esta funda de casco. Esta funda se pone en el casco y sirve por si llueve, por si llueve y por eso lleva esta visera, para que resbale la lluvia y no te caiga en los ojos. Así que, ostras, creo que esta funda me va a ir de coña. Aparte, fijaros que todos los colores son yellow, también viene un poco por lo de Merced Yellow y también para que se me vea mucho, mucho en carretera. Esto, esto es un chaleco precioso. Esto es un regalo de unos amigos muy, muy especiales que querían venir conmigo pero no podían estar. Entonces me han dicho, te vamos a regalar este chaleco para que te pongas encima de la ropa, vayas muy calentita y encima nos lleves siempre toda la ruta con nosotros. La verdad es que me ha encantado el detalle y aparte lo han hecho también de color fluorescente para protegerme, para que se me vea en la carretera porque ya sabéis que es una de las cosas muy, muy peligrosas. Mi hermano, no podía faltar, me ha regalado algo precioso. Es esta libreta, fijaros, Renacer a Pedales. Es la libreta de ruta. Esta libreta va a ser donde voy a notar cuando llegue cada día todas las cosas increíbles que me han pasado en esta ruta. De verdad, Valentín, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión. Fijaros qué chulada. Es un hada. Es un hada, una especie de amuleto que me ha regalado karma. Te lo agradezco mucho. Lo voy a poner de alguna manera en la bicicleta o bueno, voy a ver dónde lo pongo. Bueno, chicos, esto que veis aquí, esto que veis aquí, solamente son algunas de las cosas. Así que, muy atentos, mañana desvelaré rutas para que podáis estar pendientes y me ayudéis a rectificar porque la podemos cagar mucho. Sué Borja está dejándose los cuernos intentando que estas rutas sean lo más factibles posible, pero ya lo sabéis, la gente de la zona es lo que nos podéis dar información absoluta. Muchísimas gracias por estar aquí. No sabéis lo que me empujáis y todo esto sin vosotros no sería posible de ninguna de las maneras. Así que lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días y mañana más renacer a pedales. ¡Un beso!